Ya, con el sentido de tacto nosotros podemos tocar cosas. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sentir? Podemos sentirlo. Podemos sentir. A ver, Yael, a ver, Yael, a ver, ¿qué podemos sentir? ¿Y el profesor? ¿Qué podemos sentir nosotros con él? Podemos sentirlo áspero, lo suave, lo como esponjoso, y lo liso. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sentir nosotros con el tacto? Cosas pinchudas y pegajosas. Por ejemplo, ahorita estamos con Polito, ¿qué sentimos? ¿Calor, frío? Frío y calor. Frío y calor. ¿Sentir frío o el calor? Ya. Yo siento frío. Ya, muy bien. ¿Y qué órgano del cuerpo es el que nos ayuda a sentir todas esas sensaciones que ustedes me han mencionado? ¿Con qué órgano nosotros? La mano. ¿Qué más? Cuando tú sientes frío, no solamente sientes frío en la mano. ¿Dónde más sientes frío? Por el cuerpo. Ya. ¿Y qué cosa está en todo el cuerpo? Nuestros órganos. No, no. ¿Qué cosa está en todo nuestro cuerpo? A ver, Jimena. ¿Lo hueso? ¿Los qué? ¿Lo hueso? No, qué cosa está en todo. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando yo toco algo, con la mano, claro, ¿no? Pero si, por ejemplo. La piel. La piel, exactamente, ¿no? La piel, la piel es el órgano que nos va a ayudar a percibir todo eso, lo que ustedes dicen, ¿no? Por ejemplo, si yo siento dolor, no solamente voy a sentir dolor en una, por decir, en la pierna, sino también puedo sentir dolor en otra parte del cuerpo, ¿no? En diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo está protegido de un órgano. Ojo, la piel es un órgano, es más, es el órgano más grande que tenemos. O sea, el órgano, la piel es así como un órgano, igual como el corazón, como los pulmones, como, digamos, los ritmos. Y el hígado, todos esos son órganos. Y la piel también es un órgano. Por lo tanto, como la piel está en todo nuestro cuerpo, protege todo nuestro cuerpo, entonces se dice que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Ya saben. Entonces, la piel es el órgano más grande. Y este es el tema que nosotros vamos a tratar hoy. Por ejemplo, vamos a ver. A ver. Vamos a ver, vamos a ver si puedo poner un video primero. Si lo puedo. Ya. Vamos a ver este video. A ver. Un ratito, quien más. Ya. A ver si se escucha bien, lo pueden ver. ¿Ya? ¿Sabías que la piel es un órgano? Pues sorpresa. Así como el corazón, los pulmones o los riñones, la piel es un órgano. Ella cubre, protege todo lo que su cuerpo tiene en su interior. Además, es el órgano más grande del cuerpo, pues lo cubre completamente. Y además, es la responsable de percibir los estímulos del exterior, como por ejemplo, la temperatura de los objetos, la dureza, o la suavidad, y transmitirlo al cerebro. Las funciones de la piel son. Una. Protección. Tiene secreciones que destruyen bacterias y cuerpos extraños del ambiente y protegen al cuerpo de las radiaciones solares. Además, regula la temperatura y nos relaciona sobre el exterior, ya que es un órgano del sentido del tacto. ¿Sabías que la piel tiene tres capas? La primera que vamos a ver es epidermis, que es la capa más externa de la piel. Dermis. Es la capa interna que forma la mayor parte de la piel. Hipodermis. Es la capa más profunda de la piel. ¿Conoce los cuidados que debemos tener con la piel? Lavar y ducharse todos los días. Consumir abundante agua. Es importante utilizar bloqueador solar durante todo el año, especialmente en verano. Y los adultos pueden consumir vitaminas antioxidantes. Y, por favor, evita el exceso de jabón en el cuerpo y fregarte con fuerza, ya que esto no es una buena costumbre porque elimina el manto graso de la piel, que es un factor defensivo contra una serie de hongos y bacterias. Y, sobre todo, deben de evitarlo las personas que sufren de dermatitis. También hay que evitar el uso de jabones germicidas, pues lo único que consiguen es valer nuestras defensas naturales. Para las pieles secas, se sugiere el uso de humectantes. Además, hay que elegir un jabón con pH adecuado para tu piel. Recuerda que si te gustó este video, me puedes regalar un like. Y si te gusta nuestro canal, te invito a que te suscribas. A ver, ¿qué tal el desperdicio del video? A ver, ¿qué pueden captar del video? Muy bueno. Ya, pero qué cosa. A ver, alguien que me diga algo del video que les ha quedado. Por ejemplo. Es el órgano más grande de todo el cuerpo. Ya, ¿qué más? Que tiene tres capas. Que lo peor es un órgano. Ya, tiene tres capas, es un órgano. La epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿no? La hipodermis. Ya, ¿y qué habló sobre el cuidado de la piel? Uno de los cuidados de la piel es bañarse todos los días. Ya, pero en exceso, por ejemplo. Pero en exceso de jabón, no tenemos que usar mucho jabón. ¿Por qué? Porque daña nuestra piel. Daña nuestra piel, ¿no? Mucho jabón daña nuestra piel. Entonces, eso es lo que no... Ustedes más o menos ya saben todo lo que es acerca de la piel. Entonces vamos a reafirmar, ¿no? Vamos a reafirmar con los temas de ahora, ¿ya? Entonces, ya sabemos. Un ratito. Vamos a reafirmar aquí, ahora. Más fácil, ¿no? Entonces ahora veamos. Entonces el tema de hoy es la piel. ¿Ya han visto un video? ¿Por eso ves el... ¿Sí? ¿Qué me dicen? ¿Alguien me está hablando? Ya, entonces la piel, ya hemos visto, que es el mayor órgano del cuerpo humano o animal. ¿Qué más hemos visto? Que actúa como una barrera protectora. ¿Por qué? Porque aísla al organismo del medio que lo rodea, ¿no? Ese es uno de los principales... Uno de los principales que sirve, ¿no? Nuestra piel. Y también sirve de comunicación con el entorno. O sea, digamos, nos sirve para comunicarnos, ¿no? La piel humana también se le conoce como sistema tegumentario. Entonces hasta acá es lo que ustedes hemos visto en el video, lo que estamos reafirmando, ¿no? Uno, acuérdense que es el mayor órgano del cuerpo humano. Cuando usted le diga cuál es el órgano más grande, usted no diga, no, el corazón, los pulmones, no. Es la piel, no la piel. Ahora, en el video hemos visto tres capas, ¿no? Acá nosotros vamos a estudiar las dos capas, las dos primeras, ¿no? Una es la epidermis. Epi, la palabra epi significa encima. Significa encima, ¿no? Entonces es la capa externa donde están los poros. O sea... Profesor, ya me puedo ver los poros porque me hice una herida, yo la sé de mis poros. Ustedes pueden verse así, ven los poros, ¿no? Ahí es donde está. Ya sabemos que por los poros eliminamos el sudor. ¿Qué más? Y también ahí ustedes observan los vellos, ¿no? Entonces, ese es lo que ustedes se tocan encimita, se tocan así, encimita de su mano, de su cara, su carita, por ejemplo, están tocando la epidermis. Ahora lo que no se ve, lo que está debajo de esa piel, es la capa interna de la piel, es donde se van a encontrar músculos, vamos a encontrar vasos sanguíneos, y nervios, ¿no? Porque justamente los nervios son los que nos va a permitir a nosotros sentir esas sensaciones de dolor, de frío, de calor, por los nervios que hay. Los nervios no están encimita de la piel, no, sino bajo de la piel. Aparen su micro. Aparen su micro. Alí, 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 alí. Ya, listo. Entonces, este es, acá estamos estudiando dos capas, como en el video, ustedes han visto tres capas, pero nosotros ahorita solamente estamos estudiando dos capas. Acá está la foto de las dos capas nada más. La capa última, la capa más profunda, no la estoy mostrando, solamente estoy mostrando dos, dos capas. Entonces, la capa de encima, visto acá, ya vamos a ampliar nuestra piel. mire, internamente, como en nuestra piel, Encimita es esta, Están acá los, los, los vellos, ¿no? Y la epidermia, También está, esta es nuestra piel. Pero internamente, ya vemos algunos órganos, ¿no? Que se ven solamente al microscopio. Y tienen diferentes funciones. Por ejemplo, tenemos los corpúsculos de Meissner, que está presente en el tacto de piel, vellos, las palmas, en las plantas, yema de los dedos, labios, punta de la lengua, entre otros. Todas esas partes que hemos mencionado, son las partes más sensibles, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, cuando queremos saber si algo está caliente, a veces uno pone la yema de su dedo, ¿no? Sí, que quema, ¿no? Ustedes quieren, tan de repente con su plancha eléctrica, quieren saber si está caliente, a veces ponen su dedito, para saber si está caliente, ¿no? Profesor, yo el día estaba planchando, y toqué la plancha. Pues así es. ¿Y te quemaste o no? Sí, profesor. Un día, cuando mi mamá estaba planchando el pelo, quería saber si la plancha estaba caliente, me doy, me quemó, me tuvieron que poner en agua muy fría. Claro, uno intuitivamente toca con la yemita, toca, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que da la intención de que ahí siente más, ¿no? Igual, nosotros los sabores, para, para, para probar los sabores, nosotros no vamos a probar un, si está bueno, un, si es salado o dulce, no vamos a tocar con la yema de los dedos, si no vamos a tocar, lo vamos a sentir en la punta de la lengua, ¿no? En la punta de la lengua vamos a sentir los sabores, ¿no? Luego, esos corpúsculos, o ese, esos, esos, esos corpúsculos, nosotros los vamos a encontrar en, en esas partes. Ahora vienen los corpúsculos de Krauss, ¿no? Acá hay la figurita, proporciona la sensación de frío, ¿no? Con esos, esas terminaciones, porque todos son nervios, esas terminaciones, nos permiten sentir el frío, la sensación de frío. Luego tenemos los corpúsculos de Pacini, que proporcionan la sensación de presión, o sea, como que algo te está aficionando, eso es la, eso es por los corpúsculos de Pacini. Y luego los que registran el calor, son los corpúsculos de Rufín. Y otros, que son los corpúsculos de Merkel, que registran el tacto superficial. ¿No? Ese es todo, es alguno de los órganos, pequeños órganos, y después hay otros órganos, por ejemplo, la piel, por ejemplo, por ejemplo, el color de la piel, el color de la piel, depende de la capa exterior. ¿Por qué? Porque en la capa exterior, ahí se encuentra un pigmento, que se denomina melanina, y es el que da la coloración a la piel. ¿Ya? ¿Qué más? También dentro, debajo de la epidermis, también que se encuentran las raíces de quién? De los cabellos, ¿no? Las raíces de los cabellos. Ahí están, ahí están. Todos estos, todo esto, por ejemplo, esto de acá, ¿ves? Esta es la raíz de un cabello, ¿no? La raíz de un cabello. Esta internamente, internamente se encuentra debajo, debajo de esta zona, ¿no? La epidermis, o sea, se encuentra en la dermis, ¿no? En la dermis se encuentran las raíces de los, de los cabellos. ¿Qué más podemos ver? Ya. Entonces, como repito, aparte de, de, ¿qué más, qué más tenemos con respecto a la piel? ¿Qué más tenemos? Ahora, los cuidados de la piel. Ya vimos en el video algunos cuidados, ¿no? Entonces, vamos, uno era el exceso de jabón. ¿Por qué el exceso de jabón? Porque nosotros, en todo nuestro cuerpo, tenemos como un manto, así como de que es graso. Ese manto graso, nos defiende, ¿de quién? de los hongos y de las bacterias. Y entonces, el uso, cuando uno se, se baña, no es bueno refregarse, sobarse con el jabón o refregarse con otros objetos. A veces uno dice, ah, para estar más limpio me sobo más, pero a veces no es muy bueno eso, ¿no? Y sobre todo con las personas, ¿sí? Dime. ¿Qué es dermatitis? Ah, dermatitis es una enfermedad de la piel, ¿no? Entonces, personas que son, tienen la piel muy delicada, entonces esas personas tampoco, no se pueden estar ahí. Esa soy yo. Remojándose, sobándose la piel, ¿por qué? Les va a producir, les va a producir dolor o les va a producir molestias, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. No sé, pero yo tengo la piel muy delicada. Otra cosa, también, no usar jabones a veces y exagerar, a veces nosotros por no tener gérmenes en nuestra piel, utilizamos jabones a veces que son muy fuertes, por ejemplo, jabones germicidas, ¿no? Entonces son muy fuertes y, claro, nos va a evitar tener gérmenes, pero también nos, la piel no las malora, ¿no? Por ejemplo, hay un jabón, yo recuerdo, que huele de infeito, no sé si lo conozco, jabón carbólico, por ejemplo, un jabón que es rojo, tiene un olor bien fuerte, mata gérmenes, pero también un poco que tu piel te la malora, ¿no? Es así. Ahora, nosotros sabemos que, ustedes siempre escuchan a sus mamitas de repente, que dicen, yo tengo piel seca, yo tengo piel grasa. Entonces, para eso, hay que usar ciertas cosas. Por ejemplo, para la piel seca, hay que usar humectantes. ¿Qué es un humectante? Humectante es, como la piel es seca, escamosa, o sea, a veces, cuando la piel es seca, es escamosa, como así, seca, pues, no se ve húmedo. Entonces, lo que se utiliza son... Ustedes a veces, hay cremas que dicen, piden a su, a su, a la persona que les vende un humectante. ¿Para qué? Para el humectante que hace que tenga su piel se humedezca, que esté, no esté tan seca. ¿Ya? Entonces, se sugiere utilizar con un adecuado pH. pH es un componente, ¿no? Adecuado para su piel. Para darle mayor humedad. O sea, hay que darle... La piel se sienta húmeda. Ese es lo importante. No muy reseca. Ahora, tampoco hay personas que tienen la piel muy grasosa. Entonces, tampoco hay, hay que exagerar con cremas humectantes, ¿no? No hay que exagerar. Y sobre todo, las personas que tienen bastante preocupación o que se les debe de cuidar mucho son a las personas que tienen piel muy blanca. Entonces, por ejemplo, en el verano, a las personas que tienen, en general, para todos, no tanto piel blanca o piel de otros colores, pero las personas de piel muy blanca sufren mucho en los veranos. Ustedes ven, ustedes deben conocer de repente algunas personas que tienen, que son bien blancas, así. y... Profesor, mi prima es bien blanca y siempre cuando se quema se molesta. Ya, por ejemplo, que se le dice así entre comillas, uno dice, está cruda, y dice, no, está crudo, porque bien, ¿no? Entonces, esas personas les choca mucho, ya por cuestión genética, por raza, a veces les choca mucho el calor. Por ejemplo, en verano tienen que usar mucho brojeador. Pero en general, para nosotros protegernos de los rayos ultravioletas en la playa, cuando vamos a la playa, en el verano, a una piscina, cuando hay demasiado calor, debemos usar bloqueadores, ¿no? Que nos van a proteger de los rayos ultravioletas, ¿no? Claro, así como en la foto, a veces esas cremitas, a cada niña le están poniendo su bloqueador, por decirlo, para que no, no esté muy afectada. Entonces, son los cuidados que uno debe de tener con respecto a la piel. Ya, entonces ya sabemos, la piel tiene tres capas, pero nosotros hemos estudiado dos capas ahorita, ¿no? La epidermis y la dermis y los cuidados que tenemos con la piel. ¿Eso puede baño? Ya, vamos a resolver esta práctica, a ver, a ver, ¿cuál es la función de la piel? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la función de la piel? A ver, algún voluntario, son varias funciones que tiene la piel, pero una de ellas, ¿se acuerdan? Acá lo vimos, por ejemplo, al comienzo, dice, es el mayor órgano del cuerpo humano o animal, actúa como una barrera protectora, protectora, que aísla al organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegra sus estructuras, ¿no? Eso es lo que es, ¿no? Y al tiempo que actúa como sistema de comunicación con el entorno. Esto varía en cada especie. Ojo, acá me olvidé de decirles, ¿no? Eso que dice que varía en cada especie, por ejemplo, a veces el tacto en algunas especies de animales sirve para comunicarse. Por ejemplo, las serpientes, ¿no? Ellos sacan su lengüita y con ese les sirve para para ver cómo si hace calor o hace frío, ¿no? Ese es su sistema, ese les sirve a esos animales a percibir el entorno, ¿no? A veces con el tacto, con el uso con su piel. Esa es la esa es la idea, ¿no? Después tenemos entonces regresando a la pregunta, entonces a la pregunta que es ¿qué cosa es, qué función tiene? Actúa como una barrera protectora, ¿no? Que ahí se da el organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras sus estructuras. Entonces, a ver, ¿qué me dice así? Un pequeño resumen ¿qué cosa es la, cuál es la función de la piel? A ver, un pequeño resumen ¿cuál es la función de la piel? A ver, ¿alguien me dicta? Que tiene, que tiene dos capas. No, todavía no llegamos a eso, ¿cuál es la función de la piel? Entonces, podemos la piel, entonces, la piel tiene ¿qué va? Una función ¿qué era? Protectora, ¿no? Sí, profesor. Tiene una, una, una función protectora, ¿no? y ya es como, no sirve, no sirve como una barrera, ¿no? Como barrera, barrera, nos sirve como una barrera ¿para qué? para defendernos, ¿de qué nos defiende? Por ejemplo, de los golpes, ¿no? ¿Qué más? De las infecciones, ¿qué más? Y cuando vamos a la playa, y de los rayos ultra violetas, cuando nosotros vamos a la playa, debemos, ¿no? Nos ayuda de todo eso, nos ayuda, ¿no? Claro que si ya usamos bloqueadores, nos ayuda más, ¿no? Es una de las tantas funciones que tiene, que tiene la función de la piel. Ahorita es fácil, ¿no? ¿Cuáles son las capas de la piel? ¿Cuáles eran? Tres. Ya, pero no hemos hecho. Epidermis. Ya, la que está encima da epidermis. Y la otra era y la otra la que estaba debajito la Demis. Demis, ¿no? Listo. Esas son las ¿Esto es la tarea? No, todavía no he dejado tarea. Todavía no, mira, de esta clase todavía no coloco la tarea ni tampoco he puesto la práctica semanal. La otra semana ustedes van a hacer esta práctica más la otra. Ya, dos prácticas van a hacer. Quiero que me hagan las prácticas anteriores, los que deben prácticas de este curso, por favor. no quiero rellenarlos de prácticas y que no me las hagan. Hagan esta llenen ahora en otra hora que tienen, hagan sus prácticas que a ustedes les faltan. La semana pasada les dejé una tarea acerca del tema anterior que vimos. Recuerdan del sistema muscular, tampoco me la han entregado esa tarea, todos no me han entregado. Ya, pueden entregar por la plataforma o si no me la envían a mi celular. ¿Qué está? Se sobra otra vez a mi hermana si le voy a Ya, entonces esto de acá, esto, esto digamos, esta, yo estamos haciendo, ustedes vean el video de esto, por eso que todavía no les hago la tarea porque quiero que primero vean el video y de ahí se guíen, ¿no? se guíen para que contesten las preguntas que les voy a dejar en la tarea. Vean el video, tampoco me falta ponerles un video, les voy a colocar para que ustedes me hagan con paciencia la otra semana o la tarea, no, la tarea la pueden hacer ya porque una vez que está colgada ustedes la pueden ir avanzando, como ya hemos hecho este tema ya pueden hacer la tarea, no hay problema, pero la práctica semanal la voy a poner la otra semana. Son ocho prácticas que debemos detener, ya hay seis, faltarían dos, las otras dos las pongo la otra semana y estaríamos listos para para rendir nuestro Profesor, ¿Puedo hablar más fuerte? Están, ¿Qué hacen acá banda? No escucho. Ah, ya, yo estoy que grito, pero no me escuchan. Ah, la banda, sí, pues siempre la banda. Entonces, vamos a terminar esto para, ahora, a ver, acá, cuando hablamos, de los corpúsculos, ¿se acuerda? Los corpúsculos, a ver, hay que relacionar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué da la sensación de frío? ¿Qué corpúsculos son? Son los de Krauss, ¿no? Estos son los de Krauss, este es, ¿no? La sensación de frío. Luego, los corpúsculos de Meissner, o sea, los que están presentes en el de piel sin medios, ¿dónde es? ¿Qué más tenemos? Da la sensación de, de da la sensación de frío Krauss, da la sensación de presión, ¿cuál es? Pacini, ¿no? Este, Pacini, está presentes en el tacto de piel sin medios, es el de Meissner, este va a ser, ¿no? Entonces, esto sería como nosotros nos relacionamos, ¿ya? Así sería, listo, entonces, la piel, acá tienes, tiene, 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 eh, tiene una función protectora, nos sirve como una barrera para defendernos de los golpes, de las infecciones y de los rayos ultravioletas. Entonces, las capas de la piel son epidermis y dermis. Listo, entonces, hasta acá vamos a hacer esta clase, esta clase, como está grabada, ustedes la pueden ver, más tarde la cuelgo, y la práctica semanal de esta clase la voy a colocar, la van a hacer todavía la otra semana, ¿ya? Pero la tarea, sí, la voy a colocar más rato, si la pueden, si la tienen que realizar. Las tareas, por favor, tienen que enviármelas, no se las, no las guarden. Por eso, alguien envió un audio en el grupo. Ah, no sé qué será. Juan Palma, creo, Juan Palma, creo, profe. No, si Juan Palma está acá, Juan David está acá. Bueno, ya, entonces, ahí nos vamos a quedar. La otra, la otra clase que tenemos nosotros, la otra clase, hay una hora, esa hora, todavía, como estamos al día, ustedes, por favor, úsenla para, para hacer sus prácticas de matemática, su práctica de CTA, sus prácticas y sus tareas. no es para que no las realicen, por eso que es, esa hora, en la otra semana, sí, vamos a usar las dos horas, porque vamos a, ya finalizamos, vamos a hacer un pequeño resumen de todo el curso. Profesora, te quiero, ya se va a quedar hasta el Zoom. Sí, sí, por eso, ahí le estoy informando. Entonces, ahí nos vemos, no, a la otra hora, no hay clases, trabajen en hacer sus prácticas. ¿No hay profesor? Ya, pero, háganos, yo voy a estar, yo voy a estar, yo voy a estar, yo voy a estar monitoreando. Ya, 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 profesor.